Cientos de indígenas arhuacos procedentes de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en el Caribe colombiano, se concentraron en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para pedir al gobierno que proteja sus territorios de las actividades extractivas y que no reconozca a personas que no han sido escogidas por su pueblo para gobernar. La concejala de Bogotá, Atiquiwa, dijo que el presidente reconoció a un gobernador de la zona que no había sido escogido por el pueblo arhuaco, por lo cual, según ella, busca darle vía libre a proyectos extractivos en la Sierra Nevada de Santa Marta. El presidente Iván Duque posesionó a Danilo Villafaña, anda en la cumbre de cambio climático para darle vía libre a unos proyectos. Los mamos mayores de la sierra están aquí pidiéndole respeto al presidente de no imponer un gobernador que ellos no han elegido y de dividir al pueblo arhuaco con fines de impulsar proyectos extractivos en la Sierra Nevada de Santa Marta. De más de 1.8 millones de hectáreas, 800 mil hectáreas ya fueron destinadas para actividades extractivas. Los mamos piden que se respete la sierra. Quíwa recordó que para los indígenas no hay una separación entre cultura y naturaleza y que además creen que la mejor decisión para salir de la crisis climática es conservar los territorios indígenas que hoy albergan el 80% de la biodiversidad del mundo. Y creen que la mejor decisión para salir de esta crisis climática es conservar los territorios indígenas que hoy albergan el 80% de la biodiversidad en el mundo. Se hablan 7 mil lenguas, pero es precisamente esa diversidad cultural y esa biodiversidad la que es la base de un futuro más saludable, más justo, más sustentable y en paz. Duque presentó en la cumbre del clima COP26 en Glasgow la iniciativa Camino a Cero, la estrategia de largo plazo que orientará la gestión para atender la crisis climática y con la que busca alcanzar la carbono-neutralidad para el año 2050 y reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.